¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos, Wilseños? Aquí estamos en un nuevo vídeo de este simulador del espacio Universe Sandbox 2. Y en esta ocasión vamos a tratar de conseguir la propuesta que nos ha hecho el suscriptor Tobela Suscríbase. Que su objetivo es... adivinad, señalando Marte. Ya podéis imaginar por dónde van los tiros. Y efectivamente se trata de terraformar Marte. Vale, pues entonces lo primero que vamos a hacer... bueno, nos acercamos para ver las modificaciones un poquito. A ver cuánto aumenta de tamaño. Si ponemos la masa de Marte igual a una Tierra. Vamos. La temperatura creo que era... fíjate, temperatura de menos 50 grados centígrados, ¿eh? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es disminuir la distancia de Marte con respecto al Sol. O aumentar el tamaño del Sol. 227 millones. Uf, esto hay que reducirlo. Voy a ponerlo a 240 millones. 23. Vale, hay mucho mejor. Entonces a partir de ahora, en cuanto le dé al Play, lo que es... Espera, voy a quitar... Upa. Entonces tenemos material. Lo primero de todo, hidrógeno, no. Silicato y hierro. Vale. Vamos a lanzar hierro. Entonces, materiales. Era hierro 24% si no recuerdo mal. 10,2... 10,8... Esto hay que darle un momento 8. Venga, 24,4. Creo que era 24,7. Si mi memoria no me falla. Porque, bueno, ya me iréis conociendo y veréis que tengo memoria... Memoria pez. Vamos al agua. Agua y es 0,02. Agua. Agua. Pero esto no tiene pinta de agua. Bueno, vamos a echar todo el agua que falta. Ahí está. Vale. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué se ve así el agua? ¿Qué pasa? Ah, la temperatura. Que está a 49,9. Negativo. Vale, ya estamos a menos 4 grados centígrados y de ahí no baja, eh. Menos 4 grados centígrados. Eso es que... Está entre el 3 y el 4, como podéis ver. Espera un momento. Voy a que tengo un poco de velocidad que me estoy mareando. Eso significa que quizás le tenemos que acercar un poco más al sol. Y de paso le voy a poner el efecto de luz de flash. Y así lo vemos todo. Ahí está. Ahí ha llegado al 0. Ha llegado al 0. Llego al 0. Venga, venga. Coño, ahí ya estamos por encima del 0. Venga, tú puedes. Venga, tuño. Oh, ya está full. Ya está. Bueno, está ahí congelándose todo el rato. Pero voy a quitar un poco de velocidad que es curioso lo que se está viendo aquí. No sé si... 5 grados. Oh, yeah. Sí, señor. ¿Quién da más? Venga por los 6. Venga. 6 grados. Sí. Oh, yeah. Eso es que le faltan años de recorrido. 9, 10 grados. 11 grados. Está ahí. 10, 11, 12. 11, 11, 12. 11. ¡Hombre! A ver si llegamos a los 15. Lo que pasa es que saber dónde va ahora con respecto al sol. En fin. Voy a poner 122 millones. Creo que la Tierra estaba a 149 millones. 15, 13, 14, 15. Vale. Yo creo que esto ya es más admisible. Está dentro de la... Está más cerca que la Tierra. Pero coño, coño... ¿Cómo coño puede ser eso? Da igual. Bueno, pues nada. Le añado materia orgánica y ya. Y listo. Solo queda eso para ver si consigo... Te... Terraformar Marte. La atmósfera se ve igual de roja. ¿Nos parece? Esto... Esto me parece que no está bien hecho. Falta algo. Falta algo. Si se os ocurre que le puede faltar, decídmelo y hago un segundo intento. A ver si conseguimos que salgan plantas. Porque desde luego aquí plantas no hay. No está verde. Y todo se ha dicho. Muchas gracias por todo y... ¡Un abrazote!